Neandertal no es que lo haya enterrado, ha hecho un hueco y lo ha tirado, ha ido más. Neandertal ha hecho un ritual. Han estado ahí con su lanza, posiblemente bailando. Abilis, su compañero de banda, moría y probablemente lo dejaba abandonado. Ahora, Homo erectus, su compañero de banda, moría y se ha descubierto incluso hasta canibalismo de Homo erectus. No es frecuente, quizás también el resultado de la escasez aguda que hay de comida en esta primera etapa, pero se come a su compañero. Neandertal no, Neandertal lo entierra. Eso no es casual. Neandertal, ese es el resultado de mayor desarrollo cerebral. El hombre ya genera sentimiento, genera ideas. Neandertal no es que lo haya enterrado, ha hecho un hueco y lo ha tirado, ha ido más. Neandertal ha hecho un ritual. Han estado ahí con su lanza, posiblemente bailando. Han echado tierritas de colores que han traído en otros lugares, en forma de ofrendas. Le han dejado ahí una pierna de mani en su entierro. Le han dejado su lanza también. ¿Por qué le han dejado su lanza en el entierro y una pierna de mani? ¿Qué está creyendo Neandertal? Que su compañero, ese compañero que los ha acompañado en todos los días de cacería, tiene una vida en otro lado. Por eso le han dejado su pierna de mani, para que coma. Entonces, hay una idea religiosa de una vida en el más allá. Los entierros de Neandertales expresan ideas mágico-religiosas, resultado de todo un desarrollo cerebral. Y allá, por los 40.000, 45.000 años, los sapiens llegan a Europa. Y de ahí el error de llamar, identificar a los homo sapiens como cromañones, o hombres de cromañones. Frecuentemente conocido, identificado, relacionado al sapien con el hombre de cromañón, bueno, es de alguna manera un pequeño error. Un pequeño error que tiene cierta intencionalidad. Siempre los europeos veíamos, ¿no? ¿Por qué? Cromañón es una cueva allá en Francia. La cueva de Cro-Magnon. Y allí fue encontrado un resto humano de sapien más antiguo para esa época. Para esa época, pues, de los inicios del siglo XX, se encontró que esos cromañones antiguos tenían 40.000 años. 40.000 años de antigüedad. Para la época era lo más antiguo que se conocía. Pues bien, con ese sustento, Fossi se identificó al cromañón francés como la expresión de toda la especie moderna. Homo sapiens se identificó con cromañón. Hoy día eso sería un gravísimo error porque los sapiens no tenemos una antigüedad de 40.000 o 45.000 años. Los sapiens somos más antiguos. Los sapiens han surgido allá en África, en África oriental, entre los 200.000 y los 250.000 años. Y eso ya está probado con fósiles. Con fósiles que mediante técnicas de datación cronológica arrojan esa antigüedad. Los fósiles más antiguos están en África. Por lo tanto, a África se le conoce como la cuna de la humanidad. Y esto sería un error y decimos intencional porque obviamente detrás de esto hay cierta intención, siempre los europeos, de identificarse como los que representan al hombre moderno. Qué bonito que el hombre moderno esté representado por un francesco. Bueno, a nivel de su tecnología lítica, ellos ya poseen un arco y flecha, usan arpones hechos con materiales de hueso ya más fino, materiales de asta para sus arpones y otros. Pero lo que más resalta del sapien es el arte, resultado de un mayor desarrollo cerebral. Arte rupestre y arte mobiliar. El arte rupestre. Aquí les voy a mostrar una imagen. A ver, miren la imagen. ¿Qué ven aquí? Arte rupestre. Esta imagen que estamos viendo aquí, que están viendo ustedes en la pantalla, es perteneciente a una cueva en España. La cueva de Altamir en España. Y el animal que ven ahí es un bisón, una especie de toro gigante. La pregunta para ustedes es, ¿para qué pintaban eso en la cueva? A ver, ¿para decorar la cueva? ¿Profesor, para enseñar técnicas de cacería a los nuevos muchachos, a los novatos, ¿para enseñar técnicas de cacería? ¿Documentaban su vida cotidiana? O sea, ¿tú crees que los sapiens estaban dejando una documentación para las generaciones posteriores? ¿Se portaban como un erodoto? ¿Dejando evidencias para la historia conscientemente? No, muchachos. Es pedirle mucho a los sapiens que tengan conciencia histórica. Si bien es cierto, esos animales que aparecen en la pintura rupestre son los que frecuentemente, pues ellos se dedican a cazar o se enfrentan a esos animales. Si bien es cierto, la pintura rupestre refleja su vida cotidiana, pero ellos no lo han plasmado con el objetivo de dejar un mensaje para las generaciones posteriores. Ni con el objetivo de enseñar técnicas de cacería a los muchachos novatos. Mucho peor con el objetivo, pues, de decorar la cueva o de pasar el tiempo, ¿no? Que estaban aburridos arte por arte. No. Ellos pintaban esto, muchachos. ¿Por qué? Porque hacían un ritual con la pintura rupestre. Recuerda que son hombres primitivos. Recuerda que ellos todavía seguían por la magia, por las creencias mágicas. Lo más probable, entonces, es que ellos, al pie de la pintura, hagan a una especie de ritual. ¡Ah! ¡Venga, venga! Un ritual invocando a las fuerzas sobrenaturales para que los acompañe en la cacería y les vaya bien. Tengan un día productivo en la cacería. Por eso hemos puesto aquí que es una magia propiciatoria. El objetivo es hacer magia que propicie una buena cacería. ¿Ya? Ya lo saben. Pero también hay arte mobiliar, arte que puede movilizarse, que puede transportarse, ¿no? La pintura rupestre queda plasmada ahí en la cueva, ¿no? Y la cueva, recuerda, que va a ser abandonada, ¿no? Porque esos hombres eran constantemente nómadas, ¿no? El arte mobiliar posiblemente sí lo llevan consigo. Y aquí lo que caracteriza más es la famosa Venus Paleolítica. A ver, vamos a ver acá. Miren acá la imagen. ¿Ya? La Venus Paleolítica. Ahí está. Miren la Venus Paleolítica. ¿Ya? Ya. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Profe, mi tía. No. No es tu tía. ¿Ya? ¿Qué ves aquí? A ver, esta mujer que ven aquí esta mujer, esta belleza del Paleolítico porque este es lo que el hombre consideraba digno de llevar al arte. ¿Qué ven aquí? O sea, ¿qué parte de la mujer lo han exagerado? Tal como ves en la figura, está nítidamente pronunciado sus pechos, su abdomen, su caderas y hasta la vulva, ¿no? La parte de la vulva, ¿no? De los genitales de la mujer, ¿no? ¿Por qué? El rostro no aparece si te das cuenta. No les interesa el rostro. ¿Qué crees que están buscando resaltar? ¿Por qué hacer más exuberante, más pronunciado los pechos, el abdomen? A ver las chicas que me están viendo, ¿cuándo se le hincha demasiado los pechos a la mujer o estas partes del cuerpo, el abdomen, las caderas y la vulva? Pues cuando estás embarazada. Estas mujeres del Paleolítico Superior plasmadas en estas obras de arte no es más que la representación de un culto a la fertilidad y un culto a la maternidad. El hombre del Paleolítico a quien admira es a la mujer fértil, a la mujer que trae los nuevos miembros de la banda, los futuros cazadores. Entonces, como el cazador es importante en la economía de esos pueblos, en la economía de esos grupos, entonces, es valorado su aporte en la mujer.